La canciller alemana Angela Merkel afirmó que su país apoyará un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, Mercosur. Sí, bueno, la negociación de acuerdos de libre comercio siempre es un tema difícil. Alemania no siempre es un socio fácil, también lo sabemos por el pasado, también nosotros defendemos nuestros intereses y tenemos una agricultura que tiene una mirada un poco escéptica, pero cuando hay la voluntad de concluir un acuerdo y desde la perspectiva de la Unión Europea hay buenos motivos para concluir un acuerdo, también hay que aceptar compromisos, soluciones de compromiso, por supuesto se va a negociar duro y tampoco se verán colmados todos los deseos de la Argentina, siempre habrá que hacer concesiones en ambas partes, pero creo que en el conjunto va a arrendar el beneficio de todos, tenemos acuerdos de libre comercio con otros países latinoamericanos y realmente las experiencias son muy buenas. Por su parte, el presidente argentino Macri consideró la visita de Merkel como una muestra de afecto y apoyo a este proyecto que ha empezado en la Argentina. Durante este año hay un primer acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, eso va a generar una enorme posibilidad de desarrollo entre ambas regiones, donde como les decía en nuestras reuniones, el socio natural para América Latina es Europa y más allá de que construimos relaciones con el mundo entero, esperamos algo especial por parte de nuestros hermanos europeos en esta integración. Las negociaciones por un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que agrupa a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay con Venezuela suspendida, comenzaron en 1999 y se reanudaron en mayo de 2010, luego de seis años de estancamiento. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.